El Hospital Regional del Magdalena Medio ha anunciado la realización de una importante jornada nacional de vacunación el próximo 28 de septiembre, con el objetivo de promover la inmunización como herramienta clave para proteger la salud pública. La campaña se llevará a cabo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el primer piso de consulta externa del hospital. Es una invitación desde el Hospital Regional del Magdalena Medio a todos los habitantes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio para que participemos de la jornada nacional de vacunación que se va a desarrollar en 3.000 puestos en todo el país, uno de ellos nuestro hospital regional. Se tienen aproximadamente 30 tipos de vacunas para los niños, las adolescentes, las madres gestantes que van a prevenir múltiples enfermedades. Vacuna del sarampión, la rubeola, la tripe viral y algo muy importante, la del virus del papiloma humano que por primera vez se ofrece en esta jornada de vacunación totalmente gratis. Esta jornada está dirigida a diversos grupos poblacionales, en especial énfasis en los niños, niñas y mujeres gestantes. Se administrarán vacunas fundamentales para diferentes edades y condiciones. Entre las vacunas destacadas están vacuna contra el virus del papiloma humano para niñas de 9 a 17 años, toxoide tetánico para mujeres de 10 a 49 años, toxoide e influenza para mujeres embarazadas y vacunas contra la fiebre amarilla, influenza, COVID-19 para la población general, incluida las dosis de refuerzo de Moderna. Además, se ha dado un enfoque especial a la vacunación de niños y niñas entre dos meses a 5 años, quienes podrán recibir dosis de vacunas esenciales como polio, pentavalente, neumococo, rotavirus, influenza, fiebre amarilla, tripe viral, varicela, hepatitis A y B. No olvidemos que las vacunas, además de ser seguras, protegen la vida. El horario de vacunación va a ser de 7 de la mañana a 4 de la tarde en el Hospital Regional del Magdalena Medio. La campaña es parte de un esfuerzo nacional para mejorar la cobertura de vacunación y proteger a la comunidad de diversas enfermedades prevenibles. Las autoridades del hospital hacen un llamado a la población para que aprovechen esta oportunidad y acudan con sus familiares para completar o iniciar sus esquemas de vacunación. Se espera una participación masiva de la comunidad, con lo que busca fortalecer la salud colectiva y prevenir brotes de enfermedades.